Música EPM va camino al barrio Ay, 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 bueno, ya le di un poquito de respiro al cuerpo Estaba dando un paseo en bicicleta, estoy en un barrio que es una delicia para dar vuelta en bicicleta Porque es planito, se puede uno dar una vuelta muy rica Le puedo dar pistas, tiene teatros, tiene restaurantes, tiene casas Es uno de los parques más emblemáticos de Medellín Y se podría decir que es el más bonito o si no, el segundo Pasé por tres iglesias La Consolata, de pronto ahí le doy pista, Santa Gema o Santa Teresita Ya deben saber dónde estoy, yo nada más y nada menos estoy que en Laureles Eso, los vecinos Eso Oiga, ahí sí tengo acá un tremendo tema Tengo que botar esta silla, ahorita veo cómo hago Porque no, no he resuelto cómo botar esto Me llené de basura O me tengo un invitado que me va a ayudar Ahorita justamente a resolver todos estos temas De basura Pero no sé si se quedaría por ahí Escuchando rancheras o qué le habrá pasado Quién sabe, porque es que hay gente que se pierde en Laureles Porque ustedes saben que Laureles está hecha A partir de círculos, porque nos sentimos como en París Así es París El próximo que le diga, ay tan enredado Laureles Le dice, mijo, mija, así es París Así es París Pero dónde estará mi invitado Voy a salir a ver si ya llegó Tengo un invitado Ay, ve, dejé la puerta abierta Alejandro, aquí está usted, Alejandro Vázquez Campuzano Jefe de operaciones de Embarias Bienvenido a mi casa Qué más David, hombre, cómo estás? Bien Bien hermano, bien Usted pasa ahí inspeccionando Uy, por las 70, niña, por las 70 Buscando aquí tu casa Pero está muy fácil de llegar ¿Sí o no? Bienvenido Pase Gracias hermano, permiso Pase que los vecinos no pierden ni media Nos quedamos aquí conversando por ahí Bueno Bienvenido Gracias David, hombre Estaba buscando restaurante de comidita de pescado Usted le gusta pescado, ¿cierto? Sí, el pescado es rico La comida de mar es buena, hombre Sí, hombre ¿Vas a tomar agüita o qué vas a tomar? Ché, agüita Enseguida me regalaba agüita, hombre Bueno, enseguida pues pase Siéntese Alejandro, por favor Alejandro, yo quería que usted revisara Y desde ahí si quiere Hombre, las canecas no las tengo tampoco Ah, sí, vea Tengo una allá afuera verde ¿Cómo ve la caneca usted ahí? Bien, bien David Pero veo que no tienes como recipiente de aprovechamiento Para el material reciclable Ay, empezaron ya los regaños aquí Vamos a ver Vamos por parte Vamos a ver Vamos a ver Mi vecina me lo pidió prestado Que porque iba a hacer compostaje Que ya sí sabe cómo se hace Alejandro, sentate Bienvenido a mi casa Bueno, vamos a empezar a hablar de la basura ¿Usted es experto en basura? Sí, sí, David, claro ¿Hace cuánto trabaja con basura? Hombre, yo desde que me gradué de la universidad Trabajo con el tema de residuos sólidos Y en empresas varias llevo dos años Trabajando al frente de toda la operación de Medellín ¿Entras a cualquier casa y revisas? Vea usted con esa basura ahí Sí, revisa uno que estén separando Del tema de la separación en la fuente Es fundamental en la gestión de los residuos, David Es muy importante Eso me gusta, Alejandro Te invité hoy a mi casa Estamos en Laureles Porque tenemos unos contenedores Que cambiaron este barrio Empecemos por ahí Yo quisiera Desde lo más pequeño hasta lo más grande Sí, sí Entonces, esos contenedores nuevos ¿Qué son? ¿Cómo se usan? Bueno, David En Laureles En la carrera 70 Que es un sector comercial, turístico Supremamente importante para la ciudad Como en varias Instalamos 42 contenedores Contenedores que son de 1100 litros Son unos contenedores grandes Donde lo que buscamos es mejorar Las condiciones de presentación de los residuos De todos estos comerciantes que tenemos ahí Digamos, hace unos meses atrás Pues los residuos se presentaban en vía Estos contenedores buscan que los residuos Se depositen en el contenedor Previo a paso del vehículo recolector Y así los residuos no están expuestos en vía Entonces, una forma de mejorar el manejo De los residuos en la recolección Por allí, incluso, me parece un tema muy importante Porque, como es un sector mixto Que tiene, pues, claro Negocios, pero también tiene vivienda Hombre, mantenerlo limpio es muy importante Estos contenedores están ayudándole ¿Tiene un número limitado de contenedores? ¿O eso se acaba uno y ponemos otro nuevo? No, realmente Los contenedores son costosos ¿Cierto? Entonces, hay una invitación muy importante Es al cuidado de los contenedores Desafortunadamente, David Pues las cosas buenas se cuentan Y las malas también, en las 70 hemos tenido afectación Por vandalismo en los contenedores Entonces, les roban las llantas Se les roban la tapa Entonces, nos toca invertir más recursos Cambiando las llantas, las tapas Y el mismo contenedor lo rayan Entonces, hay una invitación a toda la comunidad A los comerciantes que nos apropiemos De esos elementos Porque son elementos para todos Son en beneficio de los ciudadanos De la comunidad Entonces, si alguien está haciendo mal uso de él Pues ver si de una buena manera le decimos Que lo cuide Y si están vandalizando, robando Pues de pronto una llamadita al 1, 2, 3 Porque tenemos que ser todos Apropiarnos de la infraestructura de nuestra ciudad Y eso empieza a ser parte de la infraestructura Así es, Alejandro Imagínese, hombre Eso me impresionó a mí Es que tiene 24 horas del día Están esos contenedores ahí Al servicio de la comunidad Entonces, lo primero es ¿Son de la gente? Sí, correcto Apropiese Vecina, si usted ve que le están vandalizando el contenedor Dígale, bueno, bueno, bueno Déjeme el contenedor tranquilo Me hace el favor Que eso es para poder tener toda la basura ahí junta Una pregunta ahí Los camiones les tocó Yo sé, les toca hacer un proceso diferente Porque 1,100, ¿cuántos litros? 1,100 litros 1,100 litros Esos dos compañeros de varias No les da Eso en residuos puede estar entre 250 y 350 kilos Entonces, una persona o dos Les queda difícil pues levantarlo Casi que pues imposible Entonces, los sistemas también tienen que tener un sistema adicional Que es un sistema de levante en la parte de atrás Para poder levantar esos contenedores Entonces, son recursos adicionales que se invierten En búsqueda de mejorar la prestación O ser, digamos, mejores cada día En la recolección de los residuos de la ciudad ¿Por qué en Laureles? Bueno, en Laureles El primer sector que intervenimos con contenedores es la 70 Pero no solamente están en Laureles Hoy en la ciudad tenemos unos 1,700 contenedores En diferentes lugares de la ciudad La contenerización va a ir creciendo escalonadamente ¿Por qué? Porque los carros deben ir siendo acondicionados con ese sistema de levante Y los sectores van siendo impactados de manera paulatina y escalonada Para garantizar una recolección adecuada en la ciudad Y hoy estamos en Laureles y yo quiero que usted conozca un poquito de Laureles Y para eso le tengo una crónica preparada Vea esta belleza Conozca un poquito Sus calles tienen un aire único Es como si la esencia de su conformación Permaneciera a pesar del paso de los años Y de la locura de los nuevos tiempos Laureles guarda los aires parisinos Que inspiraron al artista Pedronel Gómez Al soñarlo y trazarlo por allá en la década de los 40 Aquí todo se mueve en otro sentido En su territorio no existen las manzanas perfectas de cuadrícula española En este barrio que da nombre a la Comuna 11 Todo fluye de manera distinta Alrededor de la Universidad Pontificia Bolivariana De sus dos parques y sus glorietas A través de circulares y diagonales Y adornado con hermosas casonas Que permanecen inmutables Al lado de edificios que se empeñan en cambiar el paisaje A pesar de sus características únicas Conservó como propia una cualidad que ha resaltado Medellín La limpieza de sus calles Y en ese propósito ha contado con en varias como el mejor aliado Gracias al punto naranja móvil Ubicado en esta emblemática zona de la ciudad Los residuos posconsumo y aprovechables se logran gestionar Estos residuos son como las pilas Que es un residuo peligroso También se trabaja la parte de aceites usados También trabajamos la parte de llantas La parte de residuos voluminosos Que pueden algunos ser entregados en Centro B El sector también se ha beneficiado Con la contenerización en la Carrera 70 Un sistema de recolección Que evita la exposición de residuos Al aire libre en espacios públicos Logrando la prestación del servicio de aseo De manera más eficiente Laureles ofrece una simbiosis única Entre modernidad y tradición Que sigue conservando ese aire Que invita a visitarlo, a recorrerlo Y que ahora más que nunca Hace visible su compromiso con el medio ambiente Luciendo orgulloso el color naranja de Embarías Un tono que lo hermosea aún más Eso es verdad El naranja ha estado con ustedes desde el principio ¿Por qué el naranja? Fuerza naranja es un color que he identificado en Embarías Y lo identifique y por eso todos los carros La mayoría son naranjas El uniforme de los muchachos Y identificamos como una fuerza naranja Presente en todos los rincones de la ciudad Y en Laureles no es un lugar exento De que estén presaparias por todos los lugares Yo conozco la que pasa por aquí Por Laureles nosotros Siempre pasa más o menos la misma Que pasa barriendo las hojitas de los árboles Y demás Aquí que no caen casi hojitas Ni nada La vecina sabe Esa vecina mía no se pierde ni media Aquella que está ahí parada Bueno, empecemos entonces Ese naranja también tiene un punto naranja Que son como una especie de contenedores De esos de barco Les quitaron una parte Y los estamos reutilizando Me gusta Sí, 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 David ¿Eso son qué? Es bien interesante En toda esta estrategia de gestión de los residuos Los puntos naranja Los conocemos puntos naranja Son lugares de recepción De material De residuos post-consumo Y de residuos reciclables Aquí es muy importante hacer la diferencia ¿Cierto? A ver, espérate Vamos a ver para que usted le cuente a esa vecina Cuéntele Ahí, ya vea Ahí está A su mamá la reja La reja Esa es la vecina mía Doña Miranda Doña Miranda Miranda Usme Sí, sí Qué más doña Miranda ¿Cómo estamos? Cuéntele ¿Qué pueden llevar a esos puntos naranjas Doña Miranda? Doña Miranda El punto naranja de Laureles Está en el primer parque de Laureles Aquí cerquita pues de su casa Allá le recibimos Desde las seis de la mañana Hasta las dos de la tarde Residuos aprovechables Y residuos post-consumo Esos residuos post-consumo ¿Qué pueden ser? Aceite usado Pilas Pilas ya en desuso Medicamentos Que ya la fecha Haya caducado ¿Computadores? Lo pueden llevar a un computador Claro Pueden llevar Estas luminarias Acá que se fundió Un bombillo Que se fundió Lo llevan allá Con mucho gusto Se lo recibimos Y lo entregamos Para una adecuada gestión ¿Por qué se deben Separar esos residuos? Porque no deben ir A un relleno sanitario Estos residuos Tienen un manejo especial Para evitar que contaminen El ambiente Y adicional Ahí también te recibimos Todos los elementos Aprovechables Vidrio, plástico, metal Papel, cartón Y también se ingresa Nuevamente a la cadena productiva Gracias Ahí está Doña Usme Bien pues Ahí la esperamos Doña Usme Esa es tremenda Ella recicla Yo la he visto aquí Rápido ahí Para nosotros Más o menos Entender un poquito Del lenguaje ¿Qué tipo de basura hay? Porque usted ya le dijo Unos términos ahí Para que todos sepamos Listo Lo vamos a clasificar De manera general El residuo pues Ordinario Que es un residuo Que ya con él No puedo hacer nada El residuo orgánico Que tiene Ese puede ser Que una servilleta El ordinario Sí Una servilleta El barrido Elementos Lo de la basura Del baño Claro El papel del baño Eso ya No tiene un uso Entonces un residuo Ordinario Perfecto Va para el relleno Sanitario Ese va para el camión Común y corriente Una bolsa negra O lo que sea Claro Debe ser en una bolsa negra Código de colores Pues una bolsa negra Preferiblemente El residuo orgánico El residuo orgánico En Medellín Estamos explorando Cómo hacerle un aprovechamiento Pero hoy Lo entregan al vehículo Recolector Igual En esa misma bolsa negra Y va al relleno sanitario Ahora si uno quiere Uno mismo puede hacer Su compostaje Eso es una David sí Muy importante Lo hemos hablado En otros programas Por eso lo dije al principio Desde la fuente Puede hacer muchas cosas Para la buena gestión De residuos Lo primero es separar Si uno en la casa Tiene la posibilidad De hacer compostaje Importante Hace compostaje Y con eso Reduce los residuos Que van al relleno sanitario Y eso a la lengua De suegra Le encanta Y a las astromedias Y a toda esa flor A la mata El abono Ahí mismo El abonito para la mata Lo utiliza en la misma casa En el jardín Al frente Dos mesesitos Más o menos se demora Para que no esté muy afanada Y usted Ya los dos mesesitos Usted lo va a mantener Hasta que se vea como tierra Pero luego le explico bien A la vecina Como el compostaje El tercero El tercero Los residuos aprovechables ¿Cierto? El vidrio El plástico El cartón El papel Y el metal Estos residuos Pues Identificar si en su zona Hay un recuperador de oficio Y entregárselo Al recuperador de oficio Y si no Como empresas varias Tenemos estos puntos De recepción De material aprovechable ¿Cierto? Y falta uno muy importante ¿Cuál? Que son esos residuos especiales Como el que usted tiene allí Para entregar ahora Esa silla Una silla De estas metálicas Un mueble ya Que se dañó Que se acabó Colchón Un colchón Eso no debe ir Al vehículo recolector Porque eso daña Al vehículo recolector Afecta el relleno sanitario Son residuos Que no son considerados Ordinarios Pueden llamar A la línea amiga 444-5636 Y solicitar El servicio De recolección De esos residuos especiales Lo mismo que los escombros Vamos a ver Alejandro Le tengo por aquí Un box pop Yo le hago una pregunta A la gente Y la gente responde Aquí No sé si sos ingeniero Ingeniero Todos los que me traen aquí Ingeniero Como ingeniero Usted aquí Aproveche Para sacar ideas Le preguntamos ¿Qué se hace con el líquido Que suelta la basura? El lixiviado Es el nombre Vamos a ver ¿Qué idea nos da la gente En este box pop? ¿Qué pasa con los líquidos Que suelta la basura? Yo creo realmente Que no les prestan atención Y se va Con el resto De la basura Creo que Los líquidos Que sueltan la basura Todos van A las aguas Que consumimos Pues para mi opinión Contamina mucho El medio ambiente Y tienen un olor Muy desagradable Vamos a explicar El tratamiento Que se le hacen A los lixiviados Primero Llega El carro recolector A la plataforma De exposición En la plataforma De exposición Resulta Unos procesos Biológicos Y químicos Con la infiltración Que generan El lixiviado A través de unas tuberías Es conducido Hasta la laguna De tratamiento Preliminar En estas lagunas Lo que se hace Es ecualizar Y homogenizar El caudal Posterior Pasan a través De unas tuberías Al tratamiento Primario En este tratamiento Primario Como ustedes pueden ver Se va disminuyendo La carga contaminante La función De este tratamiento Es retirar Grasa Sólidos Suspendidos Y aceite Una vez Se surta Este proceso Continúan A través De tuberías Y se va logrando La remoción De la carga contaminante E ingresan A los reactores Biológicos Los reactores Biológicos Son aquellos Encargados De hacer Todo el proceso De remoción De carga orgánica Podríamos decir Que es el corazón Del tratamiento Una vez Pasan De tratamiento Biológico O tratamiento Secundario Llegan A las unidades De ultrafiltración Las unidades De ultrafiltración Lo que hacen Es que separan Toda la materia Orgánica Y de cierta forma Nos queda un licor Mezclado Un licor Misto De ese licor Misto Pasa a través De tuberías Y ya A través de Surtir Todo un proceso De retiro De carga Contaminante Se pueden Verter A las fuentes Hídricas Conforme A la normatividad Ambiental Yo si tenía La duda Que hacían Con eso Porque Habrá una cosa Peor Que le pase A uno Y no sacó La basura Rápido Y cuando Con una bolsa Y tiene un huequito Y le sale El liccibio Y no Ay Dios mío Ahora que hago Con esto Me toca Atrapear la casa Cierto vecino Prácticamente Para que no nos quede Sin conversar Vos sos de la ceja Cierto Si señor Allá que También manejan La basura También como acá O no En la ceja Si hay un buen manejo Si también ¿Quién es el encargado allá? Separación Hay un compañero Encargado De otra empresa Pero está encargado Del manejo De los residuos Pero los que llamo La parada Somos en varias o no? En varias Puntea Y este tema Del relleno sanitario Pues es para sacar Pecho Como Como empresa Porque La planta De tratamiento De elixir Que tenemos En el relleno sanitario Puede ser considerada La mejor que hay En Latinoamérica Y el relleno sanitario Como tal Como relleno Tiene un manejo Ambiental Excelente Y también puede ser Considerado Como el mejor Relleno sanitario De Colombia Ahorita nos quedó Como estamos hablando De los tipos De residuos Ese es el término Tipos de residuos Para no decirle basura Pues no Residuos Se siente mejor Ahorita quiero que nos cuente Que hace uno Cuando tiene Vea Desbarate el baño Con una almadana Quedaron ahí Los escombros Pero antes De que vayamos a eso Le tengo una trivia A ver usted Que tanto conoce De Laureles No de la ceja No de Buenos Aires Donde usted se crió Si no de aquí De Laureles Con esta lo corcho Vamos a ver Y dice así La trivia dice ¿Qué tienen en común El hospital general Y Laureles La mayoría de los hospitales Del barrio Nacieron en ese hospital De los habitantes Acá hay todos los de Laureles Nacieron en el hospital Luz Castro La fundadora del hospital Trajo los árboles Que le dieron nombre Al barrio O la ruta 191 De buses Pasa por ambos lugares No me la conteste ya Piénsela Y vamos a este corte comercial Y ahí usted tiene tiempo De pensarlo Pues no lo puede buscar En Google Ni nada de eso Vamos a este corte Y ya volvemos Alejandro ¿Cuál cree usted? Así a ojo No me la sé Pero a ojo Creo que es la B Pues imagina que sí Luz Castro La fundadora del hospital Trajo los árboles Yo no recuerdo Que año 1942 Creo que fue una cosa Por el estilo Desde Panamá Trajo esos árboles Al principio Los habían ubicado Por el aeropuerto Pero tuvieron que Esa ruta Se hizo un nuevo trazado Entonces se movieron Hacia Laureles Y hoy en día Gracias a esos árboles Es que se llama Laureles Son un ícono ¿Cierto? Interesante Importantísimo Ahí Súper bien Entonces ahora Si lo dejé Con una preguntita Antes de irnos Y es ¿Qué hago con los escombros? Hombre David Muy importante En la ciudad de Medellín Tenemos una afectación Grande en vía pública Por esos escombros Realmente los escombros Tienen un manejo Diferente Tienen que ir A un lugar adecuado Para su disposición Que se conoce Como escombrera Hay que llamar A una empresa Especializada Para la recolección Nosotros como en varias También prestamos El servicio De recolección De esos escombros Esos RCD Técnicamente son Residios de construcción Y demolición Usted ¿Cuál es el número? Para que nos quede 444-5636 Ahí está Para que lo sepa Ahí está Llaman Solicitan el servicio Pedazos de ladrillo Sí, claro Que no lo dejen bultos Que para que el camión pase Porque daña el camión No, al contrario Eso daña los camiones Es muy complicado Muchos resultan En quebradas de la ciudad Con la afectación Que eso tiene O sea Si queremos ser buenos ciudadanos Solicitar el servicio Una adecuada recolección De esos residuos Algo parecido Le pasó a unos vecinos De aquí a Laureles Venga, le muestro Miren lo que hicieron ellos ¿Cómo lo resolvieron? No ¿Qué es esta belleza de cocina? Quedó como si me hubieran hecho Los hermanos a la obra ¿Qué belleza? Tengo que llamar a Gabriela Para que me la conozca Porque me criticaba la cocina Ay no Que voy a llamarla Alberto ¿Qué pasa madre? ¿Cuál es la gritadera? Ay no hijo Te dije desde ayer Que me sacaras esta basura Pero es que esto no es basura Estos son escombros Yo ya llamé a la línea amiga En varias Y que mañana pasan Ellos tienen una ruta De recolección Está bien Esperemos Esto Ay bueno Listo Qué bueno ¿Venés mañana entonces? Ay qué rico Entonces te espero Ay espate un momentico Alberto Hijo Llegaron los de Empresas Varias Anda a atenderlos Ay querida Ve Ya llegan Aquí Los de Empresas Varias Ahorita Bueno muchachos ¿Cómo vamos? Qué bueno muchachos Muchas gracias Por la recolección De escombros Muy eficaces Muchas gracias Alberto Vení Qué pasa madre Qué te parece Que Gabriela Viene mañana Con el esposo A comer Y esa vajilla Está muy vieja Y muy fea Ya esa nos chilla Con esa cocina nueva Creo que hay que comprar Una nueva No madre Pero si usted Está contenta Pero con nada Tampoco No no Mijo Hay que hacer el esfuerzo No madre Más bien Para que ahí Tenemos problemas Espíame una pizza Y nos la comemos En la caja Es mejor No Este muchacho No Qué cosa tan brava Con vos Ahí está Y para la vecina Dático curioso Usted llama Eso tiene un costo Y ese costo Le va a llegar reflejado En la factura De los servicios públicos Pero ese es el protocolo Igual si lo hiciera Por otra parte También tendría que pagarle A alguien Entonces hágalo como es Hágalo con la línea En varias Pasa la ruta ¿Qué pasa cada cuánto? ¿Dos veces a la semana también? No Se programa Hay una programación Se programa El servicio se programa Y se le hace la recolección De los escombros O RCD Y le aparece después Ya reflejada En la cuenta Está más fácil Es que más fácil No se puede Definitivamente El futuro Vamos a ver Cerremos este tema ¿Los colchones Es este mismo procedimiento? Sí, claro Todos los residuos especiales La silla Este mueble Los RCD Tienen el mismo procedimiento Llaman Solicitan el servicio Se programa Les dicen cuando se recogen Y eso tiene un costo Pues adicional Porque no está en la tarifa Del servicio público De aseo Pero es muy importante Realmente hacerle gestión Adecuada A sus residuos David Para que evitemos Problemática ambiental En nuestra ciudad Está llena de quebradas Que son supremamente importantes Y muchos de los residuos Cuando no se entregan A la empresa O a la persona adecuada Resultan en una quebrada Con los problemas Más que esto conlleva Ahí está Bueno, ahorita yo te veo Como muy empoderado De este tema Yo quiero saber Si tienes un pasado oscuro Si de pronto Tendrías aquí consejos Yo tengo aquí vecinas Que les gustaría Hacerse la cresta punk Si de pronto Vos sabes consejos Si alguna vez usaste cresta O menos No, yo no tuve cresta Nunca tú Pero te gusta el punk Sí, es bueno Sí, claro El rock, el punk Es bueno Para el pogo todavía Te le medís a un pogo No, no creo pues Pero si Ya no A un ladito No, no Porque eso No hay que tener miedo A la vecina le gusta el pogo Claro Que dice que sí Ahí está el pogo Para que usted se anime También entonces En el futuro ¿Qué va a ocurrir Con Envarias? Envarias está cada día En un proceso De evolución ¿Cierto? O sea El tema debe evolucionar Nosotros en este momento Estamos en un plan De reposición de flota ¿Cierto? Donde próximamente Tendremos Nuevos vehículos Recolectores Funcionando en nuestra ciudad Vamos muy fuerte Con el tema De contenerización Como lo ven Vamos a llegar La meta es llegar A 6.400 contenedores Finalizando el 2023 Hoy vamos en 1.700 Entonces es una Una meta pues ambiciosa Seguimos trabajando Muy fuerte El tema de aprovechamiento Y estamos explorando Otros sistemas De recolección Cargue lateral Y temas En el relleno sanitario O sea Siempre vamos también Buscando Cómo estar a la vanguardia En el tema De la gestión Adecuada De los residuos sólidos Eso está muy bien La buena gestión Empieza por la casa Correcto Separe usted Primero desde su casa Oye Ay llegó Esa es la casa Esa es la casa No me Yo dejé Se pide el servicio Me va a ayudar Me va a ayudar Camina a ver Alejandro Salgamos por aquí Por el patio Hágame el favor ¿Qué va a agarrar Yo me llevo esto Yo me llevo esto Ay hombre Que una vecina Nos ayude también Vecina Ahí viene el camión Espérenlo Vecina Venga Venga Ayúdenme Usted también Venga Venga Ayúdenme Vecinos Vengan para acá Vamos a conversar ¿Cómo vamos? Bien Ay hombre Usted como lo ve Usted si usa También Recicla Separa Claro que sí Sí, sí, sí Yo te iba a hacer Yo me presto Usted también Saliste muy bien En televisión Tremenda Tremenda ¿Se el hijo o el mozo? Es el mozo Ay Yo no No